Cuesta que está al otro lado del teléfono. Buenas noches, Carlos. Muy buenas, ¿cómo estáis? Carlos, el señor Torra diciendo apretar, apretar, por otro lado, asegurando a los golpistas que van a salir de la cárcel el 10 de noviembre. Al final lo que estamos viendo aquí, esta sentencia infecta, que lo que ha hecho Pedro Sánchez es un indulto encubierto. Bueno, sobre todo que además entre los vínculos que se están demostrando ya entre Torra y estos comandos violentos, porque esto del nombre de Comité de Defensa de la República, que por cierto está heredado de una dictadura de la cubana, pues quedará muy bonito para presentarlo ante la prensa. Pero lo cierto es que ante lo que estamos es ante comandos, y lo digo ya además de una forma totalmente certificada, porque ya se ha encontrado por parte de la policía y se ha detenido a nueve miembros de un comando CDR que lo que tenían eran precursores de explosivos y además habían hecho incluso ensayos en una cantera. Por tanto, cuando tú tienes preparado un atentado, ni Comité de Defensa de la República ni nada que se le parezca. Se llaman comandos de toda la vida y comandos estatalistas. Y las conexiones que se están probando, y yo creo que información, a mí por los datos que me llegan, información que va a salir en los próximos días, va a demostrar que la vinculación directa entre Torra y algunos de los integrantes de este comando es mucho más directa, mucho más real, mucho más impactante de lo que nadie había creído. Entonces, estamos ante una conexión en la que no solamente el apretivo-apretivo famoso, el apretado-apretado se ha materializado posteriormente, sino que evidentemente trabajan con unas conexiones con CDRs internacionales que vienen cuando hace falta, que tienen una organización terrorista clarísima, porque lo que ha habido en las calles de Barcelona ha sido terrorismo callejero, que están instruidos, que están adoctrinados. Es decir, por ejemplo, he mostrado unas fotografías en las que en esas barricadas que veíamos arder en Barcelona se habían dejado preparado determinadas botellas con líquido inflamable entre contenedor y contenedor, y se había dejado material inflamable, cartones, telas, lonetas, todo material que se depositaba 5 o 10 minutos antes de empezar la fiesta de estos señores. Es decir, los altercados, los ataques callejeros. Es decir, tienen una instrucción, tienen un comportamiento coordinado, tienen gente instruida en este tipo de cale borroca y lo están poniendo en marcha. Y, efectivamente, la persona que se les ve coordinado es nada más y nada menos que el presidente de la Generalitat, la máxima autoridad del Estado en Cataluña, para hacer cumplir la ley. Bueno, pues este señor es el que directamente está comandando por lo menos parte de la actuación de estos CDR. Hay que recordar una cuestión. Es decir, este señor ha abierto una comisión de investigación en el Parlamento catalán, no lo ha hecho para ver qué ocurría con los CDR, lo ha hecho para chequear, para inspeccionar el comportamiento de los mozos, de los mozos que han tenido que defender a la población catalana y defenderse a sí mismo, por cierto, con un material altamente deficitario. Cuando tienes una persona delante montándote barricadas, lanzándote desde las ventanas, desde las cornisas, lanzándote adoquines, adoquines grandes, hasta el punto de poner en peligro la vida de tus agentes, que te tengas que defender con balas de goma espuma suena literalmente a cachondeo. Pero bueno, este señor es el que les ha llevado a la comisión de investigación y va a analizar si el hecho de defenderse y defender a la población catalana es constitutivo de un delito y si tienen que ser sancionados por lo menos a nivel administrativo. Entonces, yo creo que es evidente con quién hay que actuar, contra quién hay que actuar, si se quiere garantizar que Cataluña sea una parte de nuestro Estado de Derecho, que se quiere la selva y la jungla, pues entonces que Torra siga al frente de la Generalitat. Y además, sobre todo, lo lamentable es que la Generalitat va a sacar a los golpistas, Carlos. Es que al final le va a salir gratis todo. Tú lo mencionabas, ahí ha habido una cosa que a mí me recuerda a los movimientos de las manos, ¿no? De los magos. Es verdad que todos hemos hablado mucho de esa sustitución del delito de rebelión por un delito de sedición. Se habló también de una combinación de sedición en concurso de delito de delictivo con una conspiración para la rebelión. Al final, se ha quedado solo en sedición. Vale, es verdad que esto baja las penas, al final las penas se han quedado entre 9 y 13 años, vale, pero lo que tú apuntabas es muy importante, Jesús Ángel. Es decir, aparte de eso, hay una no aplicación, una negación del Tribunal Supremo a aplicar el artículo 36.2 y en ese artículo es en el que se obliga a que no se puedan dar beneficios penitenciarios, no se pueda entregar el tercer grado a los condenados hasta que no hayan cumplido la mitad de la pena. En el caso de Oriol Junqueras llevaría seis años y medio. Al no haberlo aplicado se pueden empezar a adoptar esos beneficios penitenciarios de forma prácticamente automática. Digo de forma prácticamente automática porque aunque es verdad que se tiene que cumplir la cuarta parte de la condena al haber tenido prisión preventiva en el momento de la emisión de la sentencia, la publicación de la sentencia, por ejemplo, dos casos, Jordi Cuisar y Jordi Sánchez que tienen nueve años, en Reyes, en Reyes de estas Navidades que vienen pueden empezar ya a salir a la calle con este tipo de beneficios penitenciarios. Esto es una barbaridad absoluta. Hay que recordar que ese 36.2 se aplica por peligrosidad. A ver, estos señores, en el caso de Oriol Junqueras, ya han dicho en cartas remitidas desde la prisión preventiva que iban a continuar con el 1 de octubre, que querían nuevos unos de octubre. Estoy utilizando palabras textuales de algunos de ellos que incluso tenían que cogerles más fuertes para hacer caer el régimen esos nuevos unos de octubre que llegarán, decía Oriol Junqueras. ¿No hay peligrosidad en este señor? Un señor que está diciendo a los cuatro vientos, lo está lanzando ya abiertamente y con publicidad, que tiene la intención de seguir cometiendo el mismo delito. Este señor no tiene peligrosidad. Entonces, exactamente, ¿cuándo vamos a aplicar esa peligrosidad? A partir de ese momento tiene manos libres la Generalitat que tiene las competencias transferidas y, repito, en el caso de los Jordis, el día de reyes, los reyes, los no reyes, los que estos señores de monárquicos tienen pocos, les van a traer como regalo posiblemente el que se vayan a celebrarlo a su casa. Y en el caso de Oriol Junqueras, condenado como máximo artífice de este golpe separatista, de esta violación de la Constitución, de esta violación del orden, del Estado de Derecho, etcétera, etcétera, de malversación, este señor podría salir a partir de, si contamos desde ahora, un año y unos pocos meses. Esa es la realidad de lo que va a pasar. Esa es la realidad que a los catalanes de los reyes le va a traer carbón. Carlos, mañana te vemos en tu programa a las 10 de la noche con España Cuesta, donde nos va a traer nuevas exclusivas, sobre todo, de lo que ha pasado con la profanación de Franco y también sobre lo que está pasando en Cataluña. Sí, volveré desde allí, con lo cual vamos a poder hablar de qué ha ocurrido la noche del 26, la manifestación del 26 separatista y la noche del 26, que vamos allí a todo lo contrario. El día 27 precisamente va a defender España y este trozo de España que se llama Cataluña. Pues estaremos todos, todos contigo y todos con todos esos patriotas que van a defender la nación. Un fuerte abrazo, Carlos, nos vemos el domingo que viene. Un abrazo. Amigos,